La distancia entre los dos Es cada día más grande De tu amor y de mi amor No está quedando nada Sin embargo el corazón No quiere resignarse A escuchar el triste adiós Que sea tu retirada Cuando te hayas sido guía Un pedazo de mi vida Si aguante la soledad Recuérdame un poquito Porque yo te supe amar De regio y sin mentiras Y te voy a recordar Por Dios que muy bonito Déjame algo de recuerdo Una lágrima y un beso Y un cochinto de tu pelo De mí no te lleves nada Porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo, solo tuyo La distancia entre los dos Es cada día más grande De tu amor y de mi amor No está quedando nada Sin embargo el corazón No quiere resignarse A escuchar el triste adiós Que sea tu retirada La glória y del niño La glória y del niño El niño Nunca Gracias.